Y las lluvias de este invierno no han afectado mucho a pobladores del municipio de El Jícaro, por lo que estos han aprovechado para sembrar 2.600 manzanas de maíz y 1.500 de frijoles. Lluvias moderadas y persistentes en El Jícaro, Nueva Segovia, uno de los municipios más propensos a inundaciones, no han afectado en gran manera en este año. En relación al plan invierno, ustedes saben que nosotros estamos esperando el segundo ejercicio para el 30 de junio. Le estamos dando seguimiento a la lluvia, pues hasta ahorita no tenemos un incidente. Hasta la fecha, pues tenemos una afectación de unas 10 viviendas. Los puntos críticos también lo estamos atendiendo y seguramente hay gente que está sentada por el río. Por otra parte, la producción de granos básicos, específicamente de maíz y frijoles, y que lo ubican en el cuarto más productivo de la zona, es alentadora, porque ya se han sembrado 2.600 manzanas de sea maíz y 1.500 manzanas de rojitos. Bien le ha dicho la gente, verá, porque ahorita estamos contentos porque las lluvias están cayendo regularmente y la gente tiene la oportunidad, todas las familias están sembrando. Hoy tenemos una cantidad de siembra de 2.600 manzanas en maíz y en frijol unas 1.500 manzanas. El trabajo productivo y la salud van de la mano y los jicareños ya han completado más del 90% de la dosis de vacuna contra el COVID-19 y la influenza, respectivamente. Ustedes saben que con esta lluvia entonces las afectaciones son respiratorias todas. Y del COVID, como usted dice, sí tenemos el 95% del segundo esquema, ya lo tenemos nosotros agotado. En el Jícaro, Nueva Segovia, Jorge Corrales.